Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Buenos días, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren felices, contentos y agradecidos con Padre Dios. ¿Por qué? Porque los ha dado un día más de vida, un día más donde podremos, depende de nosotros lo que vayamos a hacer en el día de ahora. Depende de ti tu éxito, no depende de nadie, absolutamente nadie más. Depende de toda la actitud, la determinación, lo que tú quieras lograr en tu área profesional. Nadie irá por ti porque tienes que tener en tu mente uno entre mil, yo ganaré. Y esa es la actitud que tú tienes que tener. Mujer, que estás allí en cuatro paredes, que no quieres hacer nada, que tú creas que no sirve, que tú creas que no puedes. Claro que puedes, claro que sirve. Dentro de ti hay una magia que si tú la lanzas y le explotas el potencial que tú tienes, tú puedes lograr grandes victorias. Lo único que tienes que hacer es hacer diferentes cambios en tu vida, porque lo que has venido haciendo hasta el día de ahora, te tiene amargada, te tiene decepcionada, te tiene con no resultados buenos. ¿Por qué? Porque no los has logrado hasta el día de ahora. Pero yo ahora te invito y te exhorto a que levantes, que salgas a la calle, que empieces a contactar personas en frío, familiares, amigos o puedes pedirles contactos a tus amistades. Y eso es lo que tenemos que hacer toda mujer emprendedora. Tú no estás para solo existir en esta tierra. Tú tienes un algo sobrenatural en tus manos, que tiene que salir a la calle, explotarlo. ¿Con qué? Con más mujeres que se encuentran como tú. Con más mujeres que están deprimidas. Con más mujeres que tal vez ya no tienen esperanza, pero tú eres la luz. Porque en ti el sí, nosotros somos la luz. Anda mujer, levántate, que Dios te ponga orgulloso de que eres una hija de Dios. Que Dios diga, ella es mi hija, pero si tú estás postrada en cuatro paredes y no quieres hacer absolutamente nada, perdóname, que Dios va a decir, qué vergüenza, que eres mi hija y mírate cómo estás. ¿De qué sirve a veces que escuchemos tantas palabras, que objetamos tantas palabras, tantos mensajes y los que tenemos que tomar la actitud y la decisión somos nosotras? Come on, mujer, levántate, es momento de conquistar, primeramente con el tumor de Dios y después que pataleye y que brinque todo lo que nos rodea. Pero nosotros vamos a conquistar, ¿cómo? Con el vehículo que nos da TLC. Así es que vamos, damitas, hay que conquistar mucho. ¿Quieres la mejor Navidad? Esfuérzate y sé valiente. ¿Quieres el mejor sueldo? Esfuérzate y sé valiente. ¿Quieres el mejor carro? Esfuérzate y sé valiente. Así es de que, esfuérzate y sé valiente. Sal a la calle, sal a conquistar, no importa nos no. Vamos en búsqueda del sí. Yo sé lo que te digo, yo ando por ahí, yo ando promoviendo. Yo sé que te digan no, pero ¿sabes qué? A mí no me importa nos no, porque yo voy por el sí. Así es que bendiciones y vámonos a hacer que las cosas sucedan. Tú y yo podemos vencer con el poder de Dios. Nada ni nadie en contra de nosotros. ¡Uh!